Bien, estamos en la zona de acceso a la plataforma Wordpress, el CMS Voy a ingresar como usuario Una vez que ingrese desde esta página como usuario Vamos a encontrar esa pantalla Donde las áreas que más nos van a interesar para trabajar están básicamente aquí, en Entradas Que es para publicar las notas Y en la sección Páginas Que también cumple la función, sobre todo con los espacios estáticos Multimedia es para ver toda la información gráfica, archivos, material de audio, video que podamos tener y subir a ese video web Comenzamos con entradas, todas las entradas Aquí vamos a ver las entradas que se han publicado en los últimos días Son las entradas, por ejemplo, de cursos que hemos estado publicando En este caso Vamos a Vamos a copiar un archivo en Word con un curso Ultrasonido nivel 2 Y lo que hago es copiar el texto completo Que viene de Word Hasta esta parte Botón derecho, copiar Y ahora me voy al administrador de contenidos Para ingresar una nueva nota Hago clic aquí Añadir nueva Aquí carga esa pantalla Y lo que hago aquí es pegar Ese texto en Word Lo pego con control de chica Y aquí está Se ha pegado la información Está en cursiva Lo voy a poner todo como fuera un texto normal Acá Lo cambio Y ya está todo normal Voy a colocar, por ejemplo, esta parte de acá Aquí me está dirigido el curso Le pongo como una sumilla Aquí lo pego Copy y pego acá Le quito las negritas En un sangrado Acá la agrego, por ejemplo Es un curso de Cuarenta horas Distribuidas En Cinco Sesiones De ocho horas Ocho horas Está dirigido a Personal Profesional Y público general Quien Puedo que en general Interesado En Incursionar Realizar O Efectuar Actividad de inspección De combate mecánico Aceres como tuberías Estructuras Etc Entonces ya Esto lo arreglo Este es el primer párrafo Que va a aparecer Acá selecciono Esto va a ir en cursos Cursos Esto va a ir acá En esta parte de la página web En esta caja O en esto con el mouse Nuestros cursos Ahí lo vamos a publicar El último que publique Va a aparecer arriba Selecciono cursos Acá busco una imagen destacada Busco un gráfico Previamente los archivos De gráficos Se han subido aquí Vamos a seleccionar Uno que había subido En los últimos días Por ejemplo Aquí en la página 3 Busco un archivo Esta es una base de datos Donde ya se han subido Las gráficas En la página 4 Vamos a ver acá Buscando una fotografía Y tenemos aquí Ok Esta fotografía Por ejemplo Voy a colocar Una foto relacionada con Por ejemplo Por ejemplo Con este tema Ahí está la foto Le digo Usar como imagen destacada A un clic Guardando Hecho Guardar los cambios Y la foto la ven acá Guardar los cambios Y cierro la caja Y acá está la foto Entonces tengo El elemento foto Ya lo incorporé Como imagen destacada Hice un check Sobre cursos Pegué el texto En Word Que estaba aquí En este espacio Y acá arriba Le pongo un titular El titular Sería el nombre del curso Ultrasonido Nivel Nivel Dos Y Le doy publicar Se está publicando La información Está yendo El servidor Por internet Para que Aparezca Ahí Y en unos segundos Vamos a ver Que esa información Está publicada Cambio la otra ventana Esta es la página por fuera Aquí está la página web Voy a hacer Un refrescamiento Con F5 Y vamos a ver Que la parte Es correspondiente A nuestros cursos Y acá está Ultrasonido Nivel Dos Está la foto Está el texto El titular Que le coloque Y el texto Es aquí Quiero ver más Le doy clic acá Y tengo la ampliación Y la información Está publicada Esa es la forma Como se publica Un texto En cursos Con la foto Destacada Supongamos que aquí Se hayan equivocado De fotografía Que no quieren usar Esta fotografía Lo único que hacen Es quitar La imagen Destacada Ahora Hacen clic Sobre establecer Imagen destacada Van a la base De datos En librería multimedia Y aquí Buscan la fotografía Que desean En este caso Vamos a buscar Una fotografía Diferente a esa Para poder Incorporarla ahí De esta manera Que pueda ser visible En la página Por ejemplo Voy a colocar Esta acá Selecciono La previsualizo Y doy clic Sobre usar Con imagen destacada Una vez que hago eso Guardar los cambios Y cierro acá Y ahí está la imagen Para que el cambio Sea efectivo Hago clic Sobre actualizar Ahora voy a ver Que estas dos fotos Están repetidas Hago un refrescamiento Y van a ver Como la última Entrada Va a cambiar De fotografía Ya no va a ser La misma fotografía La que vamos a ver Bien Aquí está Esa foto En esta parte Todas las entradas Puedo visualizar Todos los textos Que se han ingresado Previamente De esta manera Que Estos Que ocupan Cinco páginas Acá podemos mover Los primeros Por la última página Y Yo puedo revisarlos Por aquí Supongamos Que yo Me haya equivocado En un título O que de repente Quisiera modificar Una fecha De algún curso O algún texto Uno entra En la opción Editar Por ejemplo Acá Y le voy a borrar Delanceo Le digo Ahm No Se lo voy a poner En Vamos a ponerlo A lo mejor Como otro ejemplo Este no está publicado Eso no Que se ha sido publicado Lo vamos acá atrás Eso que dice pendiente Todo lo que dice pendiente No se ha publicado No está publicado Por ejemplo aquí Eso sí está publicado Como ustedes ven Está publicado Como un destacado Destacado Es la foto Que aparece En esta parte De aquí Estos son Más destacados Cursos Cuando yo direcciono Cursos Es lo que aparece Aquí Video Lo que aparece Aquí Como se impuso Un video El video Es muy fácil Ustedes van a ver Que ese video Está acá En editar En el video Uno Se lo ha creado Acá se ha seleccionado Como video Aquí se le pone Un nombre Y acá Hay una selección Video link Se supone que ese video Que ustedes ven Está aquí Control V El mismo video Que ustedes ven En la página web En tamaño pequeño Ese que está acá Entonces supongamos Que yo Voy a buscar Por ejemplo Un video De API Engineer Es un video Que está en YouTube Lo que tengo que hacer Es Por ejemplo Un video Sobre A ver Vamos a ponerle AWS Es un video Sobre trabajo Industrial Por ejemplo Acá Este va aquí Este es un video Técnico Sobre AWS Los códigos Es tecnología Inspección Digamos que es un video Que interesa Entonces lo único Que hago yo Es copiar La dirección Que está arriba Está acá Copio Model Administrador Y En este caso Esto es un video Uno lo voy a reemplazar Por ese video Control V Ya lo cambié Este video Le digo Actualizar Y ahora Hago un refresco En la página Y va a salir Otro video Acá En la pantalla Van a ver El cambio De video Bastante sencillo Vamos a esperar Acá Que cargue Bien Esta ya No ha refrescado El refrescamiento Como se ve un video Aquí Por ejemplo Acá tenemos Acá podemos poner Hasta cuatro videos Tenemos este video Que está aquí Que es de YouTube Y que se refusa En la pantalla Directamente Está cargando Ok Yo agregarle Más videos Entonces por ejemplo Voy a agregarle Este video Acá San Engineering Company En inglés Supongamos que A mí ya tiene Ya sus videos Desarrollados Entonces Yo San Engineering Le pongo un título Company Esto es uno de prueba Este es el video Entonces yo copio Lo que está acá arriba Copiar Y luego Selecciono Video Aquí Y en esta parte Aquí Seleccionar Video Link Y aquí pego Nada más Son tres pasos Pongo un título Selecciono Selecciono Y aquí Selecciono Video Link Y la dirección Que copio Y la parte superior La pego acá Lo que hago es Publicar Publicar Yo hago un F5 Aquí Y lo que vamos a ver Es Ese video Integrado A otros dos Que previamente He puesto Que son los que vamos a ver En pantalla Espera que cargue Ahí Vamos a hacer un F5 Para que cargue bien Ya está Y este es el video Que acabo de poner Pero detrás Pero detrás Ese está El anterior Que vimos Y detrás Ese hay otro más Por aquí los cambio Son videos de YouTube Yo puedo colocarle Hasta cuatro videos Y aquí está el video En este caso Estoy usando videos Del extranjero Pero si A mí Ya tuviera Un canal en YouTube Con videos Sobre las labores Que va realizando Pues se podría incorporar Todos los videos Que ellos siguen Como repito Año una nueva nota Y coloco Selecciono un video Que vi en YouTube Que sobre el tema Que deseo mostrar Por ejemplo Tengo este video aquí Control de ficción sólida Que es Copio la edición de arriba Selecciono video Le pongo un título Le pongo el título De control de ficción sólida Para identificarlo Control de ficción sólida Le pongo un video si deseo Eso no se va a ver Aca selecciono Seleccionar Video link La dirección web Que copio acá arriba La pego acá Control de Video Y publicar Entonces ahora Vamos a ver Un cuarto video Que pasan por aquí Para que cargue Aquí está Uno Dos Tres Cuatro Son cuatro videos Que puedo colocar La colocación es muy simple Repito Titular Selección de video El url de video En youtube Lo copio En la parte superior Acá selecciono Perdón Acá selecciono Video link Ya está seleccionado Y le doy publicar Esa es la manera Como se publican Los videos Bien Ahora supongamos Que yo quiera Colocar una foto destacada En esta parte Esta es la zona destacada Y quiero publicarla Para hacer eso Añadí nueva nota Nueva nota Selecciono La imagen La imagen Tiene que tener Una medida De 800 Por 600 Supongamos Que voy a subir Un archivo nuevo Vamos a Seleccionar Un archivo Por aquí De imágenes Que tengo Publicado Por acá Por ejemplo Vamos a seleccionar Una imagen Relacionada Con Una actividad De minsa Un curso Por ejemplo Esta de acá Por ejemplo Esta es la imagen La imagen Esta subiendo En la parte inferior Calculando Ya está la imagen La imagen Tiene que tener Esta medida De 800 Por 600 Es lo ideal Aquí le pongo Seminaria de capacitación Le pongo Una leyenda Un referente Aquí le pongo Usar Como imagen Desde acá Guardar los cambios Y cierro acá La imagen Aparece aquí Ya tengo la imagen Ahora falta poner El texto Selecciono aquí Destacados Y aquí le pongo Un texto Por ejemplo Le pongo Este Capacitación Un texto Sondeor Certificada En nuestras filiales En 12 países De la región IEU Ok Entonces acá Le voy a poner un texto Que pongo AEMINSA Group Ofrece Capacitaciones Certificadas A cargo De experimentados Ingenieros En mantenimiento Industrial Acá tenemos Entonces yo pongo Esto Este texto Destacados Ya está la foto Lista Y lo de publicar En el que se publique Me voy acá A un refrescamiento Y esta foto Que tenemos acá La vamos a ver Como en pantalla Recuerden la foto Ahora la vamos a ver acá En la foto Están de espaldas A la pantalla Que lo vamos a ver ahora Y aquí están Ya está Esta es la foto Que acaba de colocar Ver más Y me voy A la ampliación De eso Con el texto O sea Yo le puedo poner Un mayor texto Acá En la medida Que le tenga Mayor texto Pues puedo Darle mayor Digamos Vistosidad A la página Para tener datos Blanco Por ejemplo acá Yo le puse eso Y yo puedo agregarle Incluso una foto ¿Cómo hago Lo de la foto? Añadir objeto Elijo un archivo Que puede ser Esta foto de acá Por ejemplo Selecciono La foto está subiendo Y en este caso La foto No va a ser destacada Sino va a estar en el interior ¿En qué se diferencia? Ya no hago clic acá Sino acá E insertar en la entrada La foto se va a incorporar Aquí En la entrada Esa es la fotografía Acá tiene un tamaño Un poco grande Como ven que rebasa La puedo cambiar En tamaño Clic en editar imagen Y lo que voy a hacer Es cambiar la medida Puedo mandarle 90, 80 O 70% O puedo decir 60% Le digo Ponte a la izquierda Y va a tener Esta presentación En la página O ponte a la derecha Y va a tener Esta presentación Te le digo Ponte a la derecha Y lo que hago aquí Es actualizar Y ven La foto se puso A la derecha Ya que hay un texto pequeño Le doy actualizar Y esta página Que no tiene nada Va a aparecer ahora Con La información Ideal Entonces la fotografía Se ha colocado aquí Como ven En la parte derecha Y como ven Esta herramienta Es totalmente manejable Y flexible Para colocar Tanto Lo que son Fotografías Textos Y videos De YouTube En la página web Como hemos visto Pues Es muy sencillo Colocar las fotos En esta parte Destacados La otra parte Que se Actualiza Es la de nuestros Cursos También Lo mismo Que es acá De nuestros Expositores O certificados O tenidos Estas son Páginas Las fotografías Vamos a verlas Ahora En el caso De las fotografías Digamos Voy a la zona Multimedia Aquí están Todas las fotos Que se han subido Previamente Pero supongamos Que yo quiero Subir una foto Nueva Esto le doy Añadir Nuevo Selecciono La foto Y elijo Los archivos Acá Selecciono Un archivo Y supongamos Que yo quiero Subir Esta fotografía De acá La selecciono La foto Está subiendo Ya subido Aquí la tengo Y en este caso Lo que hago Es guardarla Y la foto Es parte De esta base De datos Aquí está La foto Que ahora Añado una nueva Entrada Que es lo que sería El texto Y ese texto Que está acá Lo voy a Hacer que jale La fotografía Para poder Agregarle Aquí abajo Entonces lo que hago Es jale La fotografía Que acaba de subir En cuenta La librería Multimedia Que está acá Mostrar Está acá Le digo Usar como imagen Destacada Y al mismo tiempo Le digo Insertar En la entrada O sea En esta parte De aquí Aquí está La fotografía Y esta también Aquí Entonces aquí Le pongo Foto De prueba A dimensa Y Selecciono Opción Fotografías Esto es para que Aparezca acá Le pongo Una leyenda Acá Si deseo Y luego Le doy Publicar Esa foto Con este personaje Color blanca Acá La vamos a ver Aquí En segundos Se está Publicando Ya está Le doy En F5 A la fotografía Y Vamos a que La foto Está aquí Abajo Aquí está La foto Este personaje De color Naranja Deo clic Sobre la foto Y aquí está En este caso La foto Es muy grande Supongamos que Me pasó esto Se puede arreglar ¿Cómo se arregla? Se va al administrador Hago clic Acá Una vez Con el botón Izquierdo Y mouse Editar imagen Y aquí lo que hago Es bajarle Porcentaje Lo voy a bajar A un 60% Ya lo bajé Y acá le digo Actualizar Y acá otra vez Actualizar Y la foto Que tengo acá La doy en F5 Lo voy a ver Que he bajado Un 60% En tamaño ¿Vista? Ya no invade el espacio Y aquí está La fotografía Entonces Esta es la manera Como se publican Las fotos En la parte Inferior En la página Inicio Que tenemos nosotros Otro elemento Tomar en cuenta La publicación De información Está relacionada En las páginas Todas las páginas ¿Qué son las páginas? Las páginas son Las partes estáticas Que tiene La web Que es esto Que está acá Quienes somos Servicios Cursos Son las pestañas Estos son Contenuos estáticos ¿Qué significa? Que se cambian No se cambian De la mente Se cambian Con cierta frecuencia Los de acá son dinámicos Que yo puedo cambiarlo Cuando lo desee Pero supongo Que acá quiero cambiar El programa de capacitación Yo tengo que comprar Una capacitación Con una fecha Calendarizada Y de repente Hay un cambio Última hora Y la fecha De curso Se mueve Para otra fecha En las páginas Aquí están Las páginas Vemos todo Lo que está Aquí en la parte superior Las pestañas Entonces supongamos Que yo quiero cambiar Una fecha Aquí Voy a páginas En este caso Voy a buscar La información De Cursos Y programa De capacitación Busco Aquí Programa De capacitación Acá está 2012 Le doy clic Sobre editar Y lo que puedo hacer Es modificar La fecha Acá va a estar El cuadro Este es el cuadro Lo que hay que hacer Aquí en este caso Es Buscar la fecha Supongamos que eso sea para Digamos Voy a cambiar Los 29 y 30 Es 37 ¿No? 29 y 30 Ok Acá dice 13 y 7 de diciembre Sonido en el 1 13 y 7 de diciembre Como está publicado Acá les toca Me da 29 y 30 Hago una actualización Actualizar Es lo único Que tengo que modificar Acá No tengo que tocar Nada más Solamente la fecha Actualice Ahora move acá Vamos a hacer Una F5 Y una vez que esa fecha Se modifica Aquí está 29 y 30 de diciembre Y así puedo modificar Los nombres Los temas Es totalmente modificable Ya no se depende De nadie O otra persona Para poder hacer el cambio Vamos a ver Su estado natural Esto Era el 3 al 7 De diciembre Ahí está Actualizar Y esto que está acá Va a mover Su estado anterior Aquí está Aquí está Esto le da una idea De que Estas páginas Pueden modificarse Continuamente Se pueden corregir Agregar Agregar Datos Pero la matriz Es esto Acá Toda la data Que está aquí Campo de acción Técnicas convencionales Filiales Cursos Quienes somos La galería de fotografía Por cierto La que vimos Hace un rato También está acá Aquí está La última foto Que sube Y otras fotos Que se pueden ver Entonces Esta información Está contenida acá Y se puede modificar Si por ejemplo Quiero agregar Emisión y visión A un elemento A un tema nuevo Entro acá Editar Y aquí está Y aquí está el texto Y lo cambio Le quiero poner En cursivas Lo cambio En visión Visión Cursivas Acá Lo cambio Y lo grabo Voy aquí Visión y visión Y van a ver Que el texto Cambió A cursivas Aquí está Cursivas Por ejemplo En la página Esta página Que ven acá Certificados obtenidos Y nuestros depositores Eso lo van a ver En todas las páginas Certificados internacionales Editar Y lo que ven No sé Es acá En la página web Con los gráficos Aquí está Yo también Lo puedo ver Por dentro Quiero hacer Un cambio Lear un nuevo gráfico Escaneo El documento Lo grabo Como un archivo JPG Y leo Lo puedo agregar Por acá Voy acá Pongo el mouse A medir objeto Y acá Subo el archivo Elegir archivos Busco en mi computadora Y lo subo Y ese documento En el que se ha colocado Se inserta Y va a aparecer Acá abajo Y así es como Se pueden hacer Las modificaciones En el caso En el tema De Nuestros Expositores Es información Se trabaja Desde aquí Van a apariencia Widgets Widgets apariencia Está cargando la página Y buscan acá El texto Aquí está Homepage Area 2 Nuestros dispositores Se clica ahí Y aparecen los nombres Tengo un nuevo ingeniero Supongamos que tengan Ingeniero Juan Pérez Copio esos códigos Copio VR Lo copio Siempre Copiar Lo pongo acá Pegar Y hago guardar Entonces aquí va a aparecer Juan Pérez Aquí está Ven Entonces esto Es un enlace Que va a otra página Donde están las hojas de vida De los expositores Si hay nuevo Curriculum Que agregar Se agrega Por acá Vamos a borrar esto Voy a páginas Páginas Busco Nuestros expositores Así se llama la página Nuestros expositores Así lo busco Escribo Se llámenos Nuestros expositores Editar Ingreso acá Estas son páginas Y Pego Me lo chico Un word Con la hoja de vida De la persona Y logra Actualizo Y va a aparecer acá Eso sería en esencia Algunos de los aspectos básicos De funcionamiento De El programa Wordpress Para publicar contenidos Do Con el Proές aquí ¿De qué? Do